Por otra quítica, pero yo admiro su belleza ¿Celoso yo? ¿Tú? ¿Celoso de quién? ¿Cuándo? Ahorita, ahorita mismo estás muriéndote de los celos Porque si no tú me vas a explicar ¿Por qué te molesta la bendita risita esa de tu mujer? Y hasta estás diciendo que José Antonio es un cretino Bueno, porque a mí siempre me ha parecido un cretino Cretino es, pero celoso De mi mujer, por favor Frank, frita, ven acá Apersonense ¿Para qué somos buenos? Mira a lo que llegan los límites de la imaginación femenina Resulta que estamos aquí conversando Y según, Sorita, yo estoy celoso de mi mujer ¿De cuál, Justo? ¿De cuál? Porque que yo sepa, la oficial te dejó Lo de Lelita es viejo Y lo de Lelita Sí, te cállate, chicos Yo los llamé para que me ayudaran Para que le explique a Ixorita Que ella piense que yo estoy celoso de Margot Con, con, con Con José Antonio Es el mejor chiste que yo vivía Por favor Y explícale a Ixorita Por qué es el mejor chiste que has escuchado en tu vida Pero si solo necesitas explicación Ixorita Por favor, tú como que no conoces a los hombres, ¿vale? Mira, José Antonio es un muchacho Que, que, con... Mira, y ese no es el joven con el que te bebiste el despecho Por Dios ¡Ixorita! Deja tranquilo que del joven habla Fran Por favor, Fran Con todo el respeto, Ixorita Mira, José Antonio es un muchacho que tiene una novia Por la que toditos nosotros daríamos una mano Menos yo Menos justo No una mano, chico El brazo entero Por esta hundita con Estefanía Y además es como mil años menor que la señora Margot Ay, por favor, Fran Es por eso yo también Y justo Justo te adora, mi amor Nosotros, nosotros estamos clarísimos con eso Eso es así ¿Cómo, cómo va a pensar justo Que un muchacho como José Antonio Pudiendo comer lomitos Se va a fijar una señora Con todo el respeto Que, que, que Que todavía, aunque le queda una carrerita Es un poco de año Mayor que Estefanía Claro Una señora de Dával No seamos tan duros que estamos en con la luna Hasta luego, don Pico Hasta luego Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego ¿Qué le parece, Martínez? Margot y el nieto ayer almuerzo Y hoy Mírelo, pues Si usted supiera, Marisol Lo feliz que estaba su nieto Porque Margot había votado a Justo ¿No le parece raro? No, ni tanto ¿Se han visto casos de jóvenes enamorados así De, de señoras así? Bueno Si están enamorados no hay problema El problema es que ella es la gerente Ah, ah, ah ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo que ella es la gerente? ¿De qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted está insinuando de mi nieto? Nada, chica ¿Qué voy a insinuar? Nada Es que yo estoy así como Como en shock Esto Esto tiene que ser mentira Yo sé que Yo sé que esto es una pesadilla Yo sé que esto es una pesadilla No, no, no Ya, chiquitica Cálmate, cálmate No, es que Es que no puedo, Diego No puedo calmarme Porque, mira Yo siento que Que cuando llegue a la casa La voy a encontrar a ella y Brava conmigo Con Con algún regaño Es que hasta eso voy a extrañar, Diego Yo me muero Yo me muero El que se muere Eso soy yo Pero por abrazarte Por decirte que te amo, chiquitica Pero Pobrecita, Diego Pobrecita mi mamá Ella Ella ni siquiera va a poder Va a poder conocer a su nieto Y Y muchas cosas Que ella no va a poder hacer Exacto Piensa en eso Uno de pronto se muere y ¿Para cuándo vas a dejarlo, Diego? Deja el miedo, pues Dile que la quieres Y Diego, te lo juro que Que me siento Me siento muy sola Aquí fue Este es el momento Dile que no estás sola Dile que aquí estás tú Que Ya no sigas así, ¿sí? Es que Es que mi mamá Topo, y Y me siento sola No, no No digas que tú estás sola Mira Tú me tienes a mí Y Y tenemos a este topito Que él y yo siempre Vamos a estar contigo Ay Deja ese topo De verdad no sabes Cuánta falta Me Me ha sido Dilex Claro Exactamente Eso era lo que yo le iba a decir Pero ¿Quién se lo dijo? El topo Que será mentira Pero el que se lo dijo Fue él Hola Ay, mira Hola Martita Ildemaro, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola Doña Marisol Don Pipo ¿Qué tal? Ahora casi nos vemos a diario Sí, lamentablemente Digo Por la circunstancia Sí Una circunstancia lamentable Sí, sí, sí Marta ¿Cómo estás? ¿Estás? Bien Te ves muy bien, ¿eh? Ah Gracias Gracias Don Pipo Eh Qué broma, ¿no? Esto de Rosalía, pues Sí, hombre Pero Mira, pero la vida es así Tiene la manía de acabarse Mira, por eso Cuando se tiene amor y respeto Hay que dar gracias ¿No es así, Martita? Sí Claro 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 Es así Bueno, este Nosotros ya nos estamos yendo ¿Verdad, Ildemaro? Sí, sí, nos vamos Trajeron carro No se querrán venir con nosotros, ¿verdad? No, 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 Ildemaro Tranquilo, tranquilo Nos vamos cada quien con el suyo Yo con mi marido Y tú, Martita, con el tuyo Por fin No, Marta La conocí de una manera inesperada Veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ve en sus años una historia interesante Dios mío, si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar lo que un día de joven Le cambió el destino Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venidumura Allá va la vieja esa Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venidumura